Con este traje de frío en la oscuridad, frente a un mismo de once dimensiones, al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima. Deseos tan ligeros como promesas por la voluntad tan liviana como escasa y lazos persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular facciones, facciones que no me convencen. Y el reflejo en el espejo, no podrá atar por este abanico, levanto mi más. Todas las risas, todas las rimas, no conseguirán engañarnos a todos. Aunque a veces parecemos dos y dos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos. En noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar. Y la mano detiene, la mano detiene, la mano detiene, la mano detiene. Hasta donde no alcanza la vista, los que no vengan en mis, en mis técnicas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!